¡Muy buenas noches a todos! ¡Uy, es una niña muy especial! ¡Y que me ha pedido a vos! ¡Ya! ¡Claro que vea! ¡Y que me ha pedido a vosotros como compañera mayor infantil en el cielo! ¡Privilegi que sé que no han tingut altres famílies majors! ¡Y es por eso que intentareu ver aquests manchers de la mejor forma posible! ¡Y quedareis sols en los goles de corrupción! ¡Voy conceder a tantas y tantas personas las nuestras defensa que han tenido que haber aquí! ¡Que seguro que me olvidaría de ver! ¡Així que gracias a todo este colectivo que vive, siente y trabaja por la Fiesta Fallera! ¡Y que ha estado al mi costado! ¡Pero si a ti voy a dar las gracias! ¡Eso es de mis dos fris compañeras de diario, de emociones! ¡Eyes, sus chiquetes que comenzaré un somni ple de emociones a mí! ¡Y que hoy no han faltado y están así al mi costado! ¡Pero a ellos, en mi más sincera fe, que os estimé y os agradezco a vosotros y a las vuestras familias que continúeos sufriendo su tamaño! ¡Y como no, a tu, alba, que has caimado de la nueva mano! ¡Estoy segura que el destino esté preparado a la mejor de las sorpresas! ¡Y espero que los dos juntas, a la fin, recordemos en punto de sonriure, los nuestros solos como falleres mayores! ¡Agacemos de la mano los dos, los dos y los nuestros colos! ¡Tanquemos los ojos y somnemos! ¡Simplemente, somnemos! ¡Al nom de la gente, a los calles mayores y a los sus presidentes! ¡Gracias por estar ahí y compartir tan lo bueno como lo doremos que nos han aportado a estos años! ¡Gracias por aguantar y esperar la evolución de la tradicional! ¡Un beset muy falso para tú, seguramente, y para todos y cada uno de los miembros del Centro Local! ¡Sense ellos, res de todo esto sería posible! ¡Gracias por vuestro trabajo! ¡Y como no, agradezco al Junto de la Ciudad, a todos y cada uno de sus miembros! ¡El sol recorçament, hermano Javier, y especial acción para tu, Javi, el meu regidor de festes! ¡Que más que un regidor es el meu amic! ¡Gracias por las tuyas atenciones! ¡I no es días de sonar, porque a la fin, en pleno de calles, te es merecemos y te habéis soñado! ¡Ja sols, para acabar, dejaré un punto y seguid! ¡Vos desecharé un espanyol de calles plenes de germanor! ¡Ja seré la ley más fuerte, que mal, que poder prigar, te visten las calles y visco el Junto de la Ciudad! ¡Gracias por ver el Junto de la Ciudad!